Gloria a Dios, que lo hermoso es el Señor mis hermanos, que el Señor Jesús les bendiga en esta preciosa madrugada, amén, a cada uno que está aquí, ya sintonizándose, sea de cualquier parte del área, de aquí, Filfonio, a donde quiera que usted esté, mi hermano, bendicione de lo alto, que el Señor Jesús les bendiga en esta preciosa madrugada, por ese esfuerzo, por ese momento que usted toma de su tiempo, amén, de esforzarse, para tomar este tiempo para escuchar la palabra de Dios, no a mí, no a nadie, sino que la palabra de Dios, y adorar a Dios, y estar con Dios, y adorar, juntamente con los hermanos, a un Dios vivo, que escuche las oraciones, amén, así que estamos aquí mis hermanos para servir al Señor, es un privilegio inmerecible, es un privilegio que no tiene verdad, pero lo hacemos con todo el corazón, sirven al Señor de todo corazón, como si fuera nuestro último día, este día, porque no sabemos mis hermanos, el día de mañana a venir, pero hoy, es el día que vamos a gozarnos, en la presencia de un Dios vivo, aleluya, bendito Jesús, amén, así que hermanos, vamos ahora, a tomar nuestra bendición que el Señor Jesús tiene para nuestras vidas, y les voy a invitar, amén, si usted gusta ver a su día o escuchar, no hay problema, vamos ahora a ir a la palabra de Dios, así que lo invito a que prepare su corazón, prepare su corazón, para escuchar la palabra bendita de Dios, el mensaje que el Señor nos ha dado, el mensaje que el Señor nos ha dado, en nuestro precioso día, de este viernes, amén, dice, vamos a ir en el Salmos 51, Salmos 51, Salmos 51, versículo 10 al 12, Salmos 51, 10 through 12, es una palabra bien hermosa, que el Señor me estaba ministrando en el corazón, me estaba tocando en el corazón, es una palabra, mis hermanos, que espero de Dios, que Él sea hablando, no yo, y que Él lo ministre a usted, como me ha hecho mi corazón, también, amén, vamos a leerlo, mis hermanos, en el nombre poderoso y hermoso de Cristo Jesús, de la siguiente manera, Salmos 51, versículo 10 al 12, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí, no me eches del delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu, vuélvame el gozo de tu salvación, y espíritu noble, me sostente, gracias, y amamos de la gracia a Dios, mis hermanos, Señor, en este momento, Padre, le doy gracias, Padre, por este momento, Señor, Señor, amado, la gloria, te ruego, Señor, que sea usted hablando, mi Dios, te ruego con todo mi corazón, que son tus ovejas, Padre, danos el pasto de este día, danos el pasto verde, Señor, danos el pan de este día, Padre, que nomás soy el vasija, que nomás soy el vaso, nomás un ser un ser muy útil, Señor, Padre, te ruego, Señor, por tu riqueza y gloria, Padre, que tú uses esta boca, todo mi ser, Señor, y que tú transmitas el mensaje que tienes en nuestros corazones, para nuestros corazones, nuestras vidas, de una manera muy especial, Señor, añade bendición a tu palabra, Señor, y que tú seas hablando, Señor, reconociendo, Padre, que es necesario que tú crees que tu lengua, Señor, Padre, bendice a cada hermano, cada hermana, cada ojita, cada uno, Señor, y que sea usted, Señor, en este momento, toda la gloria y la honra, Señor, sea para ti, en Jesús, may we pray, en el nombre de Jesús, amén, y amén, sí, Señor, aleluya, amén, mis hermanos, gloria a Dios, que hermosa es la Padre de nuestro Señor Jesús, amén, aleluya, el Señor, hermanos y hermanas, me puso este en mi corazón, de leer el Salmo 51, su versículo 10 al 12, y el tema que el Señor me puso en mi corazón, es la importancia de tener un corazón limpio, una vez más, la importancia de tener un corazón limpio, y mi hermano, mi hermana, el Señor aquí nos da a entender algo que, nuestro corazón, la Padre de Dios dice en Proverbios 4, 23, sobre todo cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, mana la vida, y mi hermano, aquí el Señor nos quiere a entender algo, la importancia de tener un corazón limpio, el corazón del ser humano, el corazón, es una de las áreas más frágiles, y más esenciales del ser humano, el corazón es de ahí, donde radica los pensamientos, donde radica los más profundos, y deseos que hay en el corazón del hombre, en el corazón del hombre, mi hermano, mi hermana, lo que hay en el corazón, se refleja afuera, en su caminar, en su caminar, y es algo, mi hermano, que este siervo de Dios, nos da a entender algo, cuando este hombre, clamaba a Dios, aquí en el Salmo 51, sabíamos que era ahí, cuando él se arrepintió, porque se llegó a Bechadé, y cometió pecado, y no guardó su corazón, David tenía tantas cosas, David tenía palacio, tenía guerreros, tenía dinero, tenía, hermanos, tenía mujeres, tenía tantas cosas que él deseaba, pero lo que él no guardó en ese instante, lo que no guardó en ese día, fue su corazón, su corazón, mi corazón, mi hermano, su corazón, es una área de los tíos, tenemos que guardar este corazón, y mantenerla limpia, tener un corazón limpio, porque mi hermano, tener un corazón limpio, porque la palabra de Dios dice, en Proverbios 4, 23, una vez más, sobre toda cosa guardada, es decir, sobre toda cosa guardada, más que la banca de economía, más que lo que usted guarda, su carrito, mi hermano, más que usted guarda las cosas, que a lo mejor usted desea, pero sobre toda cosa guardada, guarda tu alma, guarda tu corazón, dice el Señor, guarda, ¿por qué? Porque en el corazón, mi hermano, lo que entra, lo que está en el corazón, la palabra de Dios dice, porque de la abundancia del corazón, la abundancia del corazón, habla la boca, si en el corazón, mi hermano, hay algo que estorba a nosotros, si hay algo que está ahí, en nuestro corazón, y me vamos a reflejar afuera, porque la palabra de Dios dice, que nuestro corazón, acá en nuestro corazón, Proverbios, es como se refleja, como el agua cristalina, como el agua que está claro, y se refleja hacia afuera, mi hermano, la palabra del Señor, hermanos y hermanas, nos recomienda, nos da en tener, hijo, dame tu corazón, y es ahí donde este hombre, mi hermano, hizo eso hermoso, que él entregó su corazón, él entregó, porque en su corazón había maldad, porque en su corazón había suciedad, porque en su corazón había pecado, porque en su corazón, mi hermano, mi hermana, en el corazón de David, había esta suciedad, que marcaba su alma, y este hombre sabía, que si el corazón estaba así, no podía ministrar en la presencia de Dios, no podía sentir la gloria de Dios, no podía sentir el Espíritu de Dios, no podía ni levantar sus manos, porque la palabra dice, levantado esas manos, con manos santas, sin iras, sin contienda, no podía ni aún levantarla, porque había pecado en él, pero mi hermano, lo que más me toca a mi corazón, es que este hombre, David, era un hombre que siempre se mantenía, un corazón limpio para Dios, hermano, déjame preguntarte, mi hermano, qué tanto cuida tu corazón, qué tanto, mi hermano, mi hermana, te importa, tener un corazón limpio ante la presencia de Dios, hermanos, qué tanto te enfocas, qué tanto te enfocas en tu amor, tu apariencia, pero qué pasa en tu corazón, cómo cuidas tu corazón, quién atavia tu corazón, quién adorna tu corazón, quién es el que gobierna tu corazón, mi hermano, porque si el corazón, mi hermano, está, tiene cosas dentro del corazón, podemos levantar las manos, podemos decir al Señor, Señor, pero si el corazón no está correcto, si el corazón no hay algo que no tiene que estar ahí, y no confesamos nuestro pecado, no confesamos lo que hay, no somos íntegros, sinceros, transparentes ante Dios, y ahí está el Señor, mi hermano, mi hermana, el Señor no va a poder hacer algo en su vida, si no confesamos nuestra boca, lo que hay en nuestro corazón, por eso este hombre, mi hermano, cuando yo leí esto, me ministra a mi corazón, el Señor, a través de esa revista de David, dijo, en el versículo 10, crea en mí, create in mí, crea en mí, es decir, cuando yo leí esto, mi hermano, yo dije, crea en mí, es decir, que el hombre sin Dios, no puede tener un corazón limpio, mi hermano, crea en mí, create in mí, el mismo Dios que creó los escéanos, el mismo Dios que creó las montañas tan hermosas, las flores, las mariposas, el que creó los perritos, el que creó los animalitos, el mismo Dios que creó todas las estrellas y galaxias, el hombre sin Dios, hermano, es un caos, el hombre sin Dios en su corazón es un problema, es un catástrofe, es una controversia, el hombre sin Dios en su corazón hace errores, hace cosas, guárdalo malo, oh, mi hermano, pero cuando el Señor, aquí el siervo de Dios dijo, crea en mí, create in mí, oh, hermano, es el mismo Dios que creó todas esas maravillas, Él puede hacer un corazón nuevo, Él puede crear un corazón limpio, puede crear un corazón puro, un corazón recto ante su presencia, cuando confesamos, mi hermano, cuando decimos, Señor, crea, crea en mí, Señor, un corazón limpio, crea en mí, Señor, un corazón puro, crea en mí, Señor, un corazón que esté, Señor, purifica mi corazón a cada instante, porque, Señor, yo quiero ministrarte, Señor, yo quiero darte la gloria, yo quiero levantar mis manos y sentir tu presencia, Señor, un solo, un tan solo poco, mi hermano, mi hermana, de contaminación, nuestro corazón, ahí basta, un solo de crítica, un solo de chisme, un solo envidia, un solo cosa de murmuración, un solo cosa de amargura, eso basta de contaminar el corazón, y a no poder adorar a Dios, por eso este hombre, mi hermano, siempre dirigía sus alabanzas, su adoración, siempre mantenía su corazón limpio ante Dios, por eso el tema del día de hoy, mi hermano, es lo importante de tener un corazón limpio, un corazón limpio, si en el corazón no está limpio, mi hermano, mi hermana, podemos decirle gloria a Dios, pero no sentir la presencia de Dios, podemos decirle aleluya al Señor, pero no sentir algo real de Dios, como estar en la iglesia, pero no sentir algo esencial, algo glorioso de Dios, porque hay algo en el corazón, oh, mi hermano, por eso el cristiano tiene que preocuparse, cuando no sentir la presencia de Dios, yo me preocupo, mi hermano, oh, sí, mi hermano, porque si en la presencia de Dios no lo siento, si yo no siento la gloria de Dios, si yo no siento el poder de Dios, si yo no siento la caricia de mi Rey, si yo no siento la caricia del Padre Celestial, si yo no siento la caricia del Dios de los cielos, yo digo, Señor, límpiame, Señor, yo digo como David, Señor, examíname, y conoce mis pensamientos, y pruébame, Señor, y si hay camino de perversidad, Señor, guíame, la vida eterna, Señor, esa debe que ser nuestra oración, mis queridos hermanos, esa oración, esa importancia de tener un corazón limpio, oh, mi hermano, con un corazón limpio, mi hermano, mi hermana, oh, puedes levantar tus manos, vas a ver a Dios en tu problema, vas a ver a Dios en tu caminar, vas a ver a Dios en tu trabajo, vas a ver a Dios en todos lados, ¿por qué? Porque tu corazón está limpio, vas a ver a Dios en naturaleza, vas a ver a Dios hasta aún en los bebés, vas a ver la gloria de Dios en la que era que tú camines, y eso es lo que este hombre dijo, crea en mí, crea en mí, en mi corazón, oh Dios, un corazón limpio, o sea, crea en mí, Dios crea corazones nuevos al sincerarnos con Él, Dios no puede crear un corazón nuevo cuando no nos asinceramos con Él, cuando no confesamos que necesitamos de Dios, que somos faltos, que no podemos hacer nada sin Él, que somos imperfectos, que tenemos manchas, que tenemos errores, pero cuando venimos a Dios, Él nos renueva nuestro corazón, mi hermano, Él cambia nuestro corazón, Él cambia el corazón, Él purifica el corazón, ese fuego de Dios, mi hermano, cuando alguien clama al nombre poderoso, el Señor dice, Señor, yo no puedo, Señor, ya he intentado, Señor, pero necesito de tu fuego celestial, oh, mi hermano, cuando deciden de ese fuego de Dios, ese fuego que purifica, ese fuego que liberta, ese fuego que hace cosas nuevas, ese fuego que limpia tu ojo, si tu ojo, hermanos y hermanas, antes estaba, no podía ver la gloria de Dios, ahora vas a ver la gloria de Dios, oh, cuando el Señor limpia tu ojo, limpia el ojo de tu corazón, limpia el alma de tu, el alma, limpia tu corazón, como dice este canto hermoso, el fuego cae, cae, y los malos salen, salen, porque el hombre, el hombre, la mujer que siente la gloria de Dios amado, siente, va a ver a Dios, va a salir con un corazón renovado, su alma renovada, en la presencia de Dios, bendito sea el nombre de Jesús, gracias, Señor, por eso sí, el Señor dice de siguiente manera, a través de David, crea en mí, oh Dios, lo que me captó de atención es que dijo, oh Dios, no dijo, oh Natán, no mi hermano, mi hermana, el profeta Natán fue hacia él, y le dijo una parábola, una anécdota, yo creo, un ejemplo de una oveja, pero que vemos este siervo de Dios, que él camó, no a Natán, que le diera un corazón nuevo, no, 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 Natán no podía darle un corazón nuevo, el profeta de Dios, no podía cambiar su corazón, no podía cambiar el pecado, no podía perdonar sus pecados, pero él sí fue, a un Dios vivo, a un Dios que perdona multitud de errores, a un Dios que dice, hijo, aquí estoy para perdonarte, aquí estoy para sacarte delante, aquí estoy para ponerte un corazón nuevo, aquí estoy para darte fuerzas nuevas, aquí estoy para limpiar tu corazón, confiésalo, hijo, lo que hay en tu corazón, si no has sentido en mi presencia, durante estos meses, durante estos años, durante estas semanas, hermano, mi hermana, es hora de calmar al Dios de los cielos, y decirle, Señor, crea en mí un Dios limpio, Señor, un corazón limpio, Señor, crea en mí un corazón limpio, no puedo sentir tu presencia, no puedo amar a mi hermano, no puedo amar a mi hermano, no puedo amar a mi prójimo, sin dificultades, porque mi hermano, cuando el corazón no está limpio, cuando el corazón tiene cosas adentro, no puede ver a Dios, de todo se queja, de todo murmura, de todo dice, eso no salió bien, es por tu culpa, es por esto, es porque tú me hiciste esto, que estoy tropezando, y no estoy buscando a Dios, no, 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 es usted y yo que tenemos que dar ese paso de fe hacia Dios, y decirle, Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un corazón limpio, porque este hombre, mi hermano, dijo, crea en mí, oh Dios, no dijo, hermano, yo no me imagino a David, nomás decirle, crea en mí, oh Dios, no, yo me imagino a este hombre decirle con todo su corazón, llorando, mi hermano, ante la presencia de Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, yo me imagino a David llorando, mi hermano, yo me imagino a este hombre empapado de lágrimas, porque este hombre sabía que si su presencia no estaba con él, si la presencia de Dios no era nada, él podía tener riquezas, mi hermano, él podía tener dinero, él podía tener mujeres, concubinas, doncellas, hijos, hijas, pero si Dios no estaba con él, lo perdía todo, mi hermano, si no sentimos la presencia de Dios, lo perdemos todo, lo perdemos todo, si nuestro nombre no está escrito en el libro de David, lo perdemos todo, podemos guardar los bancos más grandes, donde podemos guardar los zapatos más elegantes, podemos guardar hasta unos trajes más elegantes, pero si nuestro corazón no está planchadito, si nuestro corazón no está, oh mi hermano, mi hermana, bien con Dios, lo perdemos todo, por eso el Señor me está ministrando en mi corazón, la importancia de tener un corazón limpio, un corazón íntegro, un corazón que ame mi presencia, un corazón, que importa tener un corazón limpio, oh mi hermano, porque este hombre dijo, créanme, oh Dios, un corazón limpio, yo me imagino a este hombre llorando, mi hermano, porque este hombre sabía que sin la presencia de Dios, no podía hacer nada, este hombre podía tener los consejeros más sabios de todo el mundo en aquel entonces, pero si la presencia, porque la Padre dice que Él es la fuente de toda sabiduría, la Padre dice que Dios, de la boca de Jehová procede de la inteligencia, porque la Padre dice, mi hermano, que de Él viene, Él fundó la tierra, Él fundó los mares y todo lo que en Él subsiste en este mundo, con la boca, con la palabra de su boca del Señor, y Él sabía que si Él perdía eso, Él perdía todo, mi hermano, aleluya, por eso, oh Dios, el hombre sin Dios, su corazón se desvía, al pecado, o sea, es una barrera entre Dios y hombre, amén, y dice de siguiente manera, un corazón limpio, el hombre, un corazón sucio no mira nada a Dios, no se acerca a Dios, hermanos, el hombre sin Dios, el hombre que no conoce a Dios en este momento, en este instante, en el mundo, mi hermano, ¿qué tiene en su corazón? ¿tiene en su corazón limpio? No, mi hermano, en sus corazones sucios, en sus corazones están hechos de, llenos de maldad, algunos sus corazones están negros, duros, duros como la piedra, corazones arrogantes, corazones rebeldes, corazones tardos para creer, oh mi hermano, y por eso, cuando el Señor venimos al corazón, venimos a la presencia de Dios, Él es el experto de experto de poner un corazón limpio, Él es el experto de experto de cambiar el carácter del hombre, Él es el experto de expertos, el artista de artistas, Él es el que hace maravillas en el corazón del hombre, mi hermano, mi hermana, Él cambia el carácter, Él cambia las maneras, hermanas, los malos hábitos, Él cambia las costumbres malos, Él cambia tu manera de pensar, Él cambia tu manera de caminar, Él cambia todo lo que hay en el corazón, porque del corazón, mi hermano, radica la vida, manda la vida, si el corazón está sucio, mi hermano, mi hermana, no me quiere que vayamos, no vamos a tener paz, si no hay paz con Dios, no hay paz con nadie, si no hay gozo con Dios, no hay gozo en la cualquiera, hermanos, porque en nuestro corazón cargamos el banquete, en el corazón cargamos la bendición, o sea, la bendición de Dios, la palabra dice que dentro de nuestro corazón correrán ríos de agua viva, pero si hay una piedra y esa piedra puede tapar ese río, mi hermano, no sé si usted ha visto cuando a veces los ríos a veces se tapan con piedras grandes, o a veces por algo que se atraviesa en ese río y lo para el fluir, para el fluir la agua así en nuestra vida, si algo entre nuestro corazón sea un rencor, sea un contienda con alguien, sea un desacuerdo con alguien, en un desacuerdo, mi hermano, por eso mi hermano, mi hermana, hay que estar en cuentas hoy, 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 porque si el Señor viene el día de hoy y no nos encuentra con ese fluir, si el Señor hoy viene, mi hermano, y el corazón no está arreglado, si el altar, nuestro corazón no está bien, vamos a quedarnos, yo no quiero que nadie se quede, porque el día se acerca, el día está muy cerca, por eso el Señor el día de hoy nos dice, hijo, la hija, la importancia de tener un corazón limpio, ¿para qué, Señor, tengo que tener un corazón limpio? Para ministrar en mi presencia, para darte, para darme la gloria y la honra, hijo, para que cuando tú ores, sube la inciencia hacia mi presencia, cuando tú ores, hijo, conmueva mi corazón, cuando tú ores, hijo, los ángeles ven a ayudarte, cuando tú ores, hijo, oh, conmueva mi corazón, cuando tú ores, sea como un incienso, como una ofrenda agradable ante mi presencia, oh, mi hermano, por eso, mi hermano, el Señor lo agrada a lo que le agrada, la palabra dice que Él no resiste, dice el Señor que Él mira de lejos, a los soberbios de lejos, oh, pero dice que mira de cerca a los humildes, a los humildes, a los del corazón contrito, humillado, bendito sea el nombre de Jesús, rápidamente voy en Mateo 5, 8, amén, Mateo 5, 8, no vele rápidamente, y dice la palabra del Señor, así de la siguiente manera, es un, Mateo dice, de la siguiente manera, bien enturados, los del limpio de corazón, porque ellos verán a Dios, porque ellos verán a Dios, yo me imagino, cuando este hombre de Dios pecó, el mundo de él se oscureció, yo me imagino, cuando David, mi hermana, pecó ante la presencia de Dios, perdió todo, perdió el gozo, porque aquí cuando usted habla, hermanos, cuando usted lee el Salmo 51, aquí, este hombre declara cosas, cuando uno pierde la presencia de Dios, cuando uno pierde la relación con Dios, pierde el gozo, pierde la salvación, y pierde un corazón recto, y un espíritu recto, pierde la sensibilidad de Dios, pierde el sentir la presencia de Dios, tiene un corazón duro, y este hombre, mi hermano, mi hermana, al nomás reconocer su estado de condición, que su corazón se desvió, él regresó inmediatamente al Dios de los cielos, él no esperó, yo no me imagino a David esperar un mes, yo no me imagino a David esperar un año, yo no me imagino a David esperar dos años para reconciliarse, o para venir a la presencia de Dios, yo me imagino a David al momento cuando Natán nos dijo, tú eres ese David, tú eres aquel que robó a esa oveja, aquel hombre que nomás tenía una ovejita, tú eres digno, tú eres, o sea, tú eres el que va a ser condenado a David, yo me imagino cuando este hombre escuchó eso, y escuchó eso, mi hermano, porque el pecado ciega, el pecado, hermano, se entorpece al hombre con todo respeto, el pecado ciega, ver la gloria de Dios, hermanos, el corazón que no está limpio, mi hermano, mi hermana, no puede entrar a la presencia de Dios, ciega, o sea, para ver la gloria de Dios, oh, mi hermano, cuando alguien está, cuando alguien está en la presencia de Dios, no sé si usted ha pasado, cuando está en la presencia de Dios, sale, y sale con una bendición en su corazón, sale una armonía, una paz, un amor sobrenatural, que usted quiera abrazar a medio mundo, que usted quiera abrazar al hermano, la hermana, hasta a quien sea, no importa a quién, ¿por qué? porque estás en la presencia de Dios, es señal, es señal que hermanos, has guardado tu corazón, porque hermanos y hermanas, cuando este cielo de Dios pecó contra, contra Dios, y llegó a Bethsabé, dice que este hombre, yo creo, yo me imagino, que este hombre inmediatamente se fue a Dios, inmediatamente, él sabía, la única solución, a tener un corazón limpio, es clamarle, al Dios de los cielos, así que mi hermano, a que tener un corazón limpio, usted dio, este mensaje no nomás para ustedes, para mí también, eso me está amenizando, y le dije, Señor, que es lo que nos quiere hablar, que es lo que nos quiere regalar, para estos días, Señor, si usted le aplaza usar este cielo inútil, Señor, si le aplaza usar este vasija, Señor, aún menos hablar, y eso me está amenizando, mi hermano, en mi corazón, Salmo 51, la importancia de tener un corazón limpio, si no hay un corazón limpio, mi hermano, si hay un corazón limpio, todo lo que hagamos, vamos a hacer murmuración, vamos a murmurar, vamos a hacer con malas ganas al Señor, vamos a decirle, ¿por qué a mí? ¿por qué no dijo al hermano que está allá? o a la hermana que está allá, hacer algo para el Señor, y por no, o mi hermano, pero cuando el corazón está limpio, mi hermano, o mi hermano, todo quiere ser el hermano que está con Dios, enamorado con el Señor, un corazón limpio, hermano, todo lo ve como una bendición, todo lo ve como una parada, dice, y a los que aman a Dios, todas las cosas las ayuda para bien, todo lo ve como, gracias, Señor, si me pasó esto el día de hoy, gracias, Señor, si el día de hoy me pasó esto, Señor, también gracias, Señor, porque el corazón no quiere tener limpio, puro ante la presencia de Dios, aleluya, mi hermano, praise the Lord, bless me the name of Jesus, en el versículo 11, aleluya, el versículo 11, dice así, de la siguiente manera, no me eches de delante de ti, y no quites de mí, tu santo espíritu, tu santo espíritu, pero antes de continuar, se me da un punto, y renueva un espíritu recto dentro de mí, hermanos, un espíritu recto dentro de mí, rápidamente voy a tocar este punto, sin Dios, el hombre sin Dios, tiene diferentes espíritus, diferente, un espíritu infiel, ¿por qué? porque el hombre sin nuestra presencia de Dios, sale dentro de su corazón, si la presencia de Dios, no renueva, ese corazón del hombre, no renueva su corazón, porque hermanos, créanme que la presencia de Dios, cuando Él le hace llover, el Señor hace llover, germinar, semillas nuevas a nosotros, el Señor hace germinar frutos nuevos en nosotros, porque la tierra, hermanos, como la temporada, es como la temporada en estos días, cuando no llueve, la tierra se hace árida, la tierra se hace duro, pero cuando la presencia de Dios nos hace llover, se hace sensible, se hace una tierra fructífera, una tierra sencilla, humilde, así somos nuestros corazones, cuando decimos Señor, Señor, no puedo más, Señor, Señor, mira lo que hay en mi corazón, Señor, te confieso, acá en mi corazón, Señor, mira lo que hizo fulano y su tano en el trabajo, mira lo que me hizo este hombre, mira lo que este indirecto, lo que me tiró este hombre, Señor, no lo quiero en mi corazón, hoy es el día que te lo entrego, Señor, hoy es el día que te lo voy a entregar en tu presencia, Señor, porque hermano, créame que el Dios de los cielos es nuestro mejor amigo, Él no te va a juzgar, Él no te va a criticar, Él no te va a decidir, ¿sabes qué? Tú me vas a desechar de mi presencia, no, al contrario, lo que Él dice, esa palabra dice que, Él, Él agrada un corazón contrito, humillado, mi hermano, un corazón, Él no desprecia un corazón contrito, humillado, por eso, mi hermano, el hombre, cuando su corazón se desvía tras la vanidad, cuando su corazón se desvía tras este mundo, cuando su espíritu ya no es recto, sino que es, ya no es fiel, sino que es un espíritu infiel, son espíritus malos que vienen en el corazón del hombre, así pasa, mi hermano, cuando el corazón no se renova con Dios, viene influencias malignas del diablo que se reprenda, viene influencias, viene dardos de fuego, y a veces están fuertes, son dardos, son tan fuertes, que necesitamos el poder de Dios, para sacudirnos, para poder, hermanos y hermanas, estar renovado en su presencia, por eso, el salmo 23 dice, unge mi cabeza con aceite, mi copa esté rebosando, ¿por qué el aceite? ¿por qué la copa? Unge mi cabeza con aceite, ¿por qué no dice unge mi corazón? Porque tiene que fluir de arriba hacia abajo, mi hermano, de arriba hacia abajo, la bendición de Dios, porque, hermanos, es lo que entra en el corazón, por eso uno tiene que tener cuidado, que medita en su corazón, y lo que no es agradable ante la presencia de Dios, hay que desecharlo inmediatamente, no decirle, Señor, no quiero esto, no quiero este sentimiento, Señor, no quiero pensar en esto, Señor, en el nombre de Jesús, reprendo este pensamiento, en el nombre de Jesús, este pensamiento malo que viene a mi mente, Señor, sino de ti, reprendo en el nombre de Jesús, porque cuando uno se queda con esos pensamientos, y lo medita, y lo quiere hacer algo, mi hermano, en su corazón, y viene en su mente, llega en su corazón, cuando llega en el corazón, mi hermano, es peligroso, porque cuando ya llega en el corazón, ya llega en el punto del corazón, y se hace una semilla en el corazón, ahí es cuando va el problema, si el corazón no está limpio, mi hermano, es decir, el corazón no está limpio, no vamos a poder sentir la presencia de Dios, y es donde más me preocupa, donde más me ha dado mi corazón el Señor, si queremos tener esa bendición de parte de Dios, hermano, si usted quiere que la bendición fluya a tu vida, si usted quiere que la bendición venga a su vida, o mi hermano, cuando el corazón está limpio, las bendiciones vienen, cuando uno está recto ante la presencia de Dios, no es porque seamos perfectos, porque no lo es, no, pero cuando obedecemos a Dios, cuando nos sometemos a Dios, cuando le decimos, Señor, ayúdame, porque sin ti no puedo hacer nada, al Señor, ayúdame, porque, Señor, me muero sin ti, no puedo respirar sin ti, I cannot breathe without you, oh God, I need you, el Señor viene y nos ayuda, y nos empapa de su amor, y dice, hijo, aquí te ayudo, hijo, aquí te ayudo para obedecer, aquí te ayudo para darte fuerzas nuevas, para que no caudiques en tu caminar, pero hay que clamarle, mi hermano, hay que clamarle, no hay que quedarnos así nomás, de callado, mi hermano, el Señor espera ese clamor en nosotros, aleluya, por eso, por eso, hermano, es el versículo 11, dice, no me eches delante de ti, no me eches delante de ti, este hombre, hermano, no quería que el Señor, él no quería que el Señor no desechara su presencia, y dice, y no quites de mí, su santo, tu santo espíritu, no quites de mí, tu santo espíritu, por eso, mi hermano, es importante, es importante una vez más, la importancia de tener un corazón limpio, las síntomas de un corazón que está enfermo, es cuando el corazón está enfermo, está sucio, cuando habla mal de un hermano, cuando habla mal de alguien, cuando ya no mira los servicios con agrado, se levanta a la madrugada, o a veces, a lo mejor se levanta con enojo, con amargura, y mi hermano, mi hermana, y Dios no puede morar en ese corazón, por eso el Señor desea de su pueblo un corazón limpio, hermano, yo creo que el Señor, el propósito de Dios, el deseo de Dios es llenar a todos, pero ¿por qué Dios no llena a todos? ¿Por qué Dios no toca a todos? ¿Por qué Dios no empapa a todos? ¿Por qué Dios no llena a todos por igual? O sea, no llena a Dios, a todos, el Señor quiere empapar a todos en su presencia, pero es el hombre, es el hombre que depende, si Él quiere su presencia, si Él abre su corazón, si Él desea su presencia, hermanos, el Señor está preso a medecir a todos, pero depende de usted, Dios, si queremos recibir la bendición del Dios de los cielos, o yo no sé si usted quiere recibir la bendición de Dios, yo quiero recibirla, para hacer bendición a otros, o para hacer bendición a otros, porque si uno recibe de Dios, yo no puedo dar lo que Dios no me da, pero, hermanos, si uno recibe de Dios, podrá dar en abundancia, ser generoso, y dar con abundancia a los demás. O sea, ¿por qué Dios no llena a todos una vez más? Porque su corazón, porque cae en el corazón, ¿qué hablamos durante el día? ¿A quién hablamos más? ¿A quién nos enfocamos más? ¿De quién hablamos más? ¿De quién meditamos más? ¿De qué pensamos más? Durante el día. Por eso, hermanos, lo que yo digo al Señor siempre, mis oraciones, Señor, guarda mi corazón, porque, hermanos, durante el día suceden cosas terribles, a veces, hay, 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 hay pardos del fuego del enemigo, a veces hay contiendas, a veces, cuando vamos a las calles, a veces, suceden cosas que, no sé, hermanos, suceden muchas cosas, que quieren, que quieren que el corazón se contamine, pero gracias al Señor, que podemos venir a la oración, que podemos escuchar su palabra, la palabra de Dios, hermanos, es el filtro del corazón, pero cuando viene la presencia de Dios, cuando viene la lluvia de Dios, eso purifica el corazón, el fuego de Dios purifica el corazón de Dios, y lo hace un corazón limpio, un altar limpio, por eso la palabra dice, los sacrificios del Señor, es el espíritu quebrantado, el corazón comprito y humillado, tenemos que hacer un sacrificio vivo, hermanos, cuando el Señor dice, un sacrificio vivo, santo, agradable, eso es, lo que tenemos que hacer, un sacrificio vivo, durante el día, hermanos, viene mucho dardos, viene muchas cosas, pero cuando viene en la casa de Dios, adorar a Dios, y te presentaste limpio, ante la presencia de Dios, déjame decirte, que es una victoria, déjame decirte, que nomás presentarse en la presencia de Dios, es una victoria grande, mi hermano, es una victoria, es una victoria, presentarse en la presencia del Señor, y llegar a su presencia, y hermanos, déjame decirte, y si venimos a la presencia de Dios, con algo en el corazón, también, al venir a la casa de Dios, al venir a su presencia, y confesar eso, Señor, mira lo que hay en mi corazón, el Señor te va a renovar, mi hermano, el Señor te bendecirá, el Señor te venderá tus heridas, el Señor curará tus heridas, el Señor hará de ti un vaso nuevo, una vasija nueva, pero depende de ti y de mí, si queremos confesarle como David, esto es lo que este hombre dijo, creanme, oh Dios, un corazón limpio, bendito sea el nombre de Jesús, y mi hermano, mi hermana, rápidamente, como podemos mantener un corazón limpio, amén, guardanos su palabra, y que la palabra de Dios nos sostente a nosotros, rápidamente voy a decir, voy a dar unos par de versículos, que están en el Salmo 119, Aleluya, 119, versículo, 100, 133, mira lo que dice de la siguiente manera, Aleluya, dice, ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñaría de mí, esa es la primera, este hombre de Dios, ¿cómo es que podemos guardar nuestro corazón, miren o no? Una, con entregar el corazón a Dios, hermanos, el día de hoy, cuando escuché al hermano Pastor Haroldo, ¿con qué guardará el hombre su, o sea, cómo podemos guardar nuestro corazón, de entregar el corazón al Dios, de los cielos, no al hombre, hermanos, porque el hombre va a disparar nuestro corazón, el hombre va a hacer un corazón, vamos, si entregamos el corazón al hombre, no va a hacer pedazos, pero si entregamos el corazón al corazón a Dios, Él nos va a hacer, Él te va a vendar, Él te va a curar, Él va a hacer algo en tu corazón, Él puede vendar tus heridas, ahora otro versículo 136, ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban, no guardaban tu ley, o sea, cuando no guardamos la ley de Dios, el corazón se desvía, el corazón se va de un lado para otro, Aleluya, son dos versículos, voy a leer otro más, bendito sea el nombre de Jesús, 130 dice, la exposición de tus palabras, alumbra, hace entender a los simples, Aleluya, sí, Señor, y luego mirando el versículo 112, sé que son muchos, pero hermanos, si usted lee 119 de Salmos, ahí es donde este siervo de Dios, David, guardaba la ley de Dios, para que su corazón, estaba íntegro ante la presencia de Dios, por eso el Salmo 119 dice, las excelencias de la ley de Dios, el 112 de Salmos 119 dice, mi corazón incliné, una vez más, dice así, mi corazón incliné, a cumplir tus estatutos de continuo, hasta el fin, hasta el fin, o sea, este hombre, hermanos y hermanas, guardaba la palabra de Dios, hasta el fin de sus días, por eso hermanos, cuando uno guarda la palabra de Dios, no guarda uno, la palabra de Dios, cuando uno atesora lo que ha escuchado, y hace hacedor de esa palabra, la palabra dice, bien, ampeorados son los que hacen la palabra, más los que escuchan, por eso, mi hermano, el Señor, guarda nuestras vidas, con su palabra, aleluya, mi hermano, ya casi voy a terminar, mi hermano, para terminar, vamos a ir rápidamente, atrás del Salmo 51, 17, y, para terminar, en lo que dice, en el Salmo 51, perdón, Salmo 51, 12, y luego a 17, dice, vuélvame el gozo de tu salvación, vuélvame el gozo de tu salvación, y Espíritu Nobre me sostente, y Espíritu Nobre me sostente, por falta, hermanos, ¿por qué a veces el gozo de la salvación se pierde? Porque, tenemos que pedir al Señor siempre, Señor, dame el gozo de tu salvación, podemos tener la salvación, pero no el gozo de la salvación, y cómo es que podemos tener el gozo de la salvación, la palabra dice, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, pero cuando es cuando se pierde ese gozo, cuando no nos renovamos en la presencia de Dios, cuando no levantamos el odre viejo, para poner, para que el Señor derrame ese odre nuevo, o sea, ese vino nuevo en nosotros, ese manantial, ese gozo, este mosto de Dios, por eso, mi hermano, mi hermana, es necesario que tenemos que quebrantar el deseo de nuestro corazón, el deseo de nuestra alma, quebrar esta alma, quebrar esta dureza de que hay en nuestro corazón, una vez, quebrar la presencia de Dios, y decirle, Señor, quiebro mi alabastro, Señor, quiebro mi corazón hoy en día, oh, mi hermano, mi hermana, aquella mujer que ungió el maestro con su perfume, con sus lágrimas, hermanos y hermanas, quebrantó su corazón, quebrantó lo que había en su corazón, había adulterio, a lo mejor, había impureza, había maldad, había ataques de dardos, a lo mejor había culpabilidad, pero cuando aquella mujer vino a los pies del maestro, a lo mejor, oh, mi hermano, mi hermana, lo que hizo esta mujer fue algo glorioso, porque ella quebrantó, no nomás, su corazón quebrantó todo su ser, quebrantó su corazón, y derramó sus lágrimas a la presencia de Dios, y cuando esta mujer se levantó, yo creo que esta mujer no fue igual, yo no creo que fue igual, mi hermano, yo creo que esta mujer fue una mujer diferente, una mujer virtuosa, una mujer que ya no se acostaba con hombre, porque era para Dios, pero cuando ella conoció al maestro de maestros, al esposo, oh, al hermoso santo de Israel, al hermoso Dios Jesús, oh, esta mujer paró, esta mujer encontró el primer amor, y su último amor, y encontró el verdadero amor, y encontró el fruto, la fuente de agua de vida, que es la presencia de Dios, aleluya, por eso es necesario que el creyente, tiene que tener experiencia nueva con Dios, quebrantar su corazón constantemente, quebrantarlo, mi hermano, quebrantarlo, aleluya, rápidamente voy a leer el Salmo 51, 17, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, Dios, este hombre, es el que escribió esto, David, inspirado por Dios, cuando uno viene el corazón, cuando uno tiene un corazón quebrantado, mi hermano, es donde Dios más, más lo agrada al hombre, cuando tiene un corazón contrito, y humillado, bendito sea el nombre de Jesús, para terminar, voy a ir en el segundo de Corintios, capítulo 7, 2 Corintios, capítulo 7, y mire lo que dice, según el Corintios, capítulo 7, y aquí termino, versículo 10 al 11, lo de rápidamente, por causa del tiempo, dice, porque la tristeza, que es según Dios, escucha mi hermano, porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento, para salvación, para salvación, o sea, y dice, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo, produce muerte, porque aquí, esto mismo, de que haya sido contristado, según Dios, que solicitud, produjo en nosotros, que defensa, que indignación, que temor, que ardiente afecto, que celo, y que vindicación, en todo, os habéis mostrado limpios, en el asunto, oh mi hermano, aquí dice claramente, la palabra de Dios, cuando alguien se arrepiente, para salvación, cuando una tristeza, hay de según Dios, ahí es cuando este, cuando este hombre, esta mujer, se muestra limpio, en el asunto, es decir, que está limpio, ante la presencia de Dios, y uno puede decir, pero hermano, ¿cómo significa, que no hay nada de que arrepentirse, pero de arrepentimiento, cuando uno reconoce, su estado de condición, que es hombre, que es falto, como un publicano, mi hermano, el publicano dijo, el fariseo dijo, oh yo soy como, no soy como el publicano, que no soy adulto, yo no soy esto y esto, ayudo dos veces a la semana, doy diezmo de todo, pero que hice el publicano, mi hermano, yo también, también el publicano, yo creo como la mujer, como David, el publicano también, derramando sus lágrimas, con su cabeza hacia abajo, porque no podía levantar la cabeza hacia arriba, porque dijo, no era digno, y dice, sé propicio a mi pecador, sé propicio a mi pecador, y yo me imagino a este hombre llorando, en la presencia de Dios, sintiendo el poder de Dios, sintiendo el fuego de Dios, por eso el Señor dice claramente, cuando esta parábola, del publicano, el fariseo, el que se humillare, este será exaltado, pero el que se exaltase, este será humillado, porque cuando alguien se cree, hermanos, que está bien en todo, cuando alguien se cree, que no tiene nada que arrepentirse, me arrepentí hace veinte años, mi hermano, me arrepentí hace diez, quince días, hace a lo mejor cinco años, y me arrepentí de mis pecados, oh perdóname, perdóname mi hermano, pero que más hiciste, durante esa trayectoria, que a lo mejor ofendiste a Dios, o a lo mejor fallaste, es con una mirada, a lo mejor fallaste, es con algo, y ofendiste a un hermano, sin querer, no sé, o a lo mejor meditaste, hacer algo en tu corazón, y lo puniste en tu corazón, y a lo mejor por eso, eso impide, que la presencia de Dios, venga sobre tu vida, y more en tu vida, y hace algo celestial, algo hermoso en tu corazón, pero resumen o no, la importancia de guardar, un corazón limpio, un corazón limpio, gracias Señor, espero que esta palabra, sea de bendición en su vida, mi hermano, es todo lo que Señor me puso en mi corazón, y que esta palabra, dé frutos en sus vidas, tal como el Señor me dio en mi corazón, así que vamos a hablar, con Dios, y darle gracias a Dios, en este momento, gracias Padre, por este momento, mi Dios, Padre, te doy gracias, por hablar a mi corazón, así como, hablaste en mi corazón, Señor, de decir, mi hijo, es importante, de guardar tu corazón, y de tenerlo limpio, para mí, así también, Padre, te ruego por mis hermanos, Señor, ayúdanos, serte fiel hasta la muerte, ayúdanos, Padre Santo, la gloria, que te entregamos, todo lo que hay en nuestro corazón, a veces, porque a veces, en el corazón, Padre, aunque no queremos, pero brota sentimientos malos, brota sentimientos, brota, nos visita a cosas malas, y tenemos que entregárselas, Padre, porque si meditamos en ella, van a ganar raíces profundas, Padre, permítanos imitar a David, permítanos imitar a David, y decirle, Señor, decirte, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y Espíritu noble me sostente, sí, sí, que hoy sea el día, Padre, que sintamos ese fuego celestial, y que purifique todo lo que hay en nosotros, y que le confesamos ante ti, Señor, para guardar el corazón limpio ante ti, para ti, Señor, y para poder ministrar en tu presencia, con libertad, donde quiera que vayamos, en la iglesia, afuera de la iglesia, en el trabajo, en el supermercado, en el mall, conocemos nuestras compras, ahí también vamos a sentir la presencia de Dios, gracias, Padre, por este momento, en el nombre de Jesús, Padre, te ruego por mis hermanos, que lo fortalezca, que lo bendigas, y que prosperes sus almas, Padre, en todo área, económicamente, salud, pero también, sobre todo, espiritualmente, gracias, Padre, en el nombre de Jesús, amén, amén, mis hermanos delante, amén, nos amamos del Señor Jesús, y que el Señor Jesús lo bendiga grandemente, amén, gracias.